¿Qué aspecto tiene Mercurio? Aquí puedes ver que Mercurio es de un color gris claro. La superficie de Mercurio se parece bastante a la de la Luna, rocosa, llena de cráteres y de color grisáceo. El planeta está recubierto por una mezcla de grafito y material de origen volcánico, de ahí su color. Otra de las causas de ese gris es la, casi, ausencia de atmósfera.